Jala que jala para aquí, jala que jala para allá Nunca tengas has que jalar, jala jale pa' gozar Si tú quieres jala, jala para ti lo cantaré Es un ritmo tan sabroso que te hace mover los pies Jala que jala para aquí, jala que jala para allá Nunca tengas has que jalar, jala jale pa' gozar De Borinquen llegó el jala ritmo para vacilar Y hasta lo vacila Pancha con Calito en el solar Jala que jala para aquí, jala que jala para allá Nunca tengas has que jalar, jala jala pa' gozar Si tú quieres jala, jala para ti lo cantaré Que es un ritmo tan sabroso que te hace mover los pies Y que es un ritmo tan sabroso que te pone a vacilar Jala que jala pa' bailar, jala que jala pa' gozar Jala que jala para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, para allá Jala que jala pa' bailar, jala que jala pa' gozar Y que lo vacila Caridella con Calito en el solar Jala que jala pa' bailar, jala que jala pa' gozar De Borinquen llegó el jala que llegó para pegar Jala que jala pa' bailar, jala que jala pa' gozar Ya lo baila Laurito mi con mi verde en el solar Jala que jala pa' bailar, jala que jala pa' gozar Jala que jala pa' bailar, jala que jala pa' gozar Oye mami, me para ti lo cantaré, contigo vacilaré Jala que jala pa' bailar, jala que jala pa' gozar Jala que jala para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, para allá Jala que jala pa' bailar, jala que jala pa' gozar Lo vacila Caridella con Calito en el solar Jala que jala pa' bailar, jala que jala pa' gozar Jala que jala y jala que jala, pero que jala y jala que jala Jala que jala pa' bailar, jala que jala pa' gozar Jala que jala pa' bailar, jala que jala pa' gozar Para ti, para ti, para ti, para ti lo cantaré, contigo vacilaré Jala que jala pa' bailar, jala que jala pa' gozar Jala que jala y jala que jala, pero que jala y jala que jala Jala que jala pa' bailar, jala que jala pa' gozar Es un ritmo tan sabroso que te pone a vacilar A la que jala pa' bailar, a la que jala pa' gozar Pero vací la caridad ya con Carlito en el solar A la que jala pa' bailar, a la que jala pa' gozar